Bien, las fuertes lluvias el fin de semana provocaron un deslizamiento de tierra en el asentamiento Los Eucaliptos. Tres viviendas resultaron dañadas y varias más están en riesgo. Las fuertes lluvias registradas el fin de semana provocaron que el agua se filtrara sobre la tierra. Esto dio lugar al desprendimiento de tierra, que esta vez sí alertó a las familias que viven en el asentamiento Los Eucaliptos, Santa Fe, Zona 13, y les dio tiempo de salir, antes del deslave, que dejó una vivienda soterrada y varias dañadas. Ahí están nuestras cosas que llevamos al colegio, nuestras mochilas, cuadernos, la cama, y otras cosas, la ropa que se quedaron ahí. ¿Ustedes no estaban anoche en este lugar? Bien, pero de ahí se cayó un poco de tierra, entonces de ahí salimos. Cayendo poca tierra en el principio, después se vino de un sozo, se dejó venir la tierra. ¿Usted les dio a ellos permiso para que se quedaran aquí por eso? Sí, porque se sentía que se hacía venir toda la tierra para abajo, les di permiso que entraran adentro. Los vecinos tienen temor que si ocurre un nuevo deslave, no les dé tiempo de salir con vida, pero consideran que no tienen dinero para buscar otro lugar. Lo que oí es un cuentazo que se venía de tierra. ¿No había nadie de sus hijos jugando? No, adentro estaban, las niñas estaban durmiendo. Quedó desastroso. Estas personas ya no tienen que estar aquí, peligran demasiado. En el lugar, son más de 15 viviendas en riesgo por encontrarse a la orilla del barranco. Bueno, la Conred ve la posibilidad de que para esta semana se registren otros incidentes, como en las últimas horas, debido a la saturación de los suelos por las fuertes lluvias, como las registradas esta madrugada. Quiere decir que no se descarta que para esta semana ocurran más derrumbes, más deslizamientos o más inundaciones. Insibu me ha indicado que las lluvias podrían darse del sur hacia el centro del país, por lo tanto el monitoreo y los avisos ya se han emitido para las diferentes autoridades, para los monitoreos en estos puntos. La lluvia de esta semana podría ser igual de complicada a la de las últimas horas, que obligó a varias familias a evacuar viviendas, debido al desborde de ríos y saturación de suelos. En total hablamos que son alrededor de unas 5.307 personas las que resultaron afectadas. Fue necesario evacuar a más de 30 personas, pero no se habilitó albergue, porque las personas se refugiaron con algunos vecinos, con algunos familiares. En cuanto al tema de vivienda, hablamos de 20 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. Tuvimos el reporte de crecida de algunos ríos, como el río Villalobos, el río también Los Esclavos en Cuilapa, Santa Rosa, y luego también seguimiento del río Platanitos, que generaba algún tipo de daños en San Miguel Petapa. Bueno, más lluvias se esperan para esta semana, según el pronóstico del Insibume, por una onda del este que ingresará al territorio guatemalteco. Así que prepárense. Derrumbes, casas dañadas, desborde de ríos, inundaciones. Son parte de los daños provocados en las últimas horas a causa de la lluvia. Los días pasan y más que cesar, el Insibume prevé el ingreso de una onda del este que podría causar más estragos. Esperamos que nos afecte una onda del este con altas probabilidades ya el día de hoy, por la noche y para el transcurso de mañana. Pero nos preocupa también de que durante esta semana tendremos lluvias intensas, como las que se han presentado en los últimos días, pues esto podrá traer muchos problemas, porque el terreno se encuentra totalmente saturado. Especialmente en algunos departamentos como el área del departamento Zorulachi, Maltenango, Tecpan e inclusive el área del departamento Esquipulas.